De Triman, ¿qué valoraciones puedes hacer con esas bajas de los dos brasileños por el momento? Bueno, son bajas, es decir, hay un compás de espera, nosotros no podemos plantear ahora una oferta de renovación porque estamos a falta de determinadas cosas y necesitamos saber eso. Tenemos el compromiso de ellos que antes de cerrar por cualquier club tendremos la opción y con lo que me quedo es con el acto íntimo que vivimos ayer en este salón, en el cual fue muy duro, una de las cosas más duras que me ha pasado como presidente Sota, pero también sumamente enriquecedor porque sabemos que tenemos el mejor vestuario que hemos tenido en la historia como colectivo humano y fíjate que hemos tenido buenos y bueno, ahora queda una lucha que es conseguir los apoyos para hacer que la mayor parte de ellos sigan y en esa lucha estamos. ¿Ha recibido Triman ofertas por alguno de sus jugadores en plan ya oficiales por parte de equipos? Está claro que hay un interés por parte de los grandes por un jugador, pero tan claro como eso es que vamos a negociar desde la fortaleza de saber que vamos a acabar con nuestra estructura al día y por tanto no es la situación de hace cinco meses, vamos a esperar si en los próximos días somos capaces de que nuestros sponsors medianos y los grandes pues nos digan su decisión y yo espero hacia el miércoles o jueves hacer una de las ruedas de prensa más importantes de la historia del club por el momento económicamente complejo y como os digo, pues también con la convicción de saber que esto es una lucha y que como decía antes hay aventuras que merecen tener suerte y que la verde y la rojilla la van a tener. ¿Qué os ha dicho Rafa Usín acerca de esas ofertas? Nada, el hombre estaba ayer también llorando aquí como todos los demás que estábamos y que todo el mundo le da fuera y que él está muy bien aquí, que es su casa y nosotros tenemos claro que somos más fuertes que hace cinco meses y que en virtud de las cosas que van a pasar hasta las importantes hasta el 15 de julio y otras importantes a lo largo del verano, desde luego el que quiera llevárselo tendrá que pasar por taquilla y no desde la debilidad en la cual podíamos estar inmersos hace cinco meses, sino entre la fortaleza de saber que contamos con un apoyo explícito de nuestros sponsors, medianos, que esperamos la definición de los grandes y que independientemente de cuál sea su decisión, el mismo mensaje de siempre, nuestro agradecimiento. ¿A qué te refieres con lo que estás diciendo? Pues porque hace cinco meses pensábamos que se derrumbaba el chiringuito, una situación de parálisis en la toma de decisiones institucional, en la toma de decisiones de algunos sponsors que teníamos y realmente hemos tenido la suerte y el trabajo de la gente que me rodea de conseguir que todo eso que pensábamos que era cruz se volviera y diera cara y poder decir seguro a 30 de junio que tenemos una estructura saneada y nuestros proveedores pagados. Eso ya es empezar fuerte la próxima temporada. Y en los próximos días, como os digo, la semana que viene seguro que hay una rueda de prensa del Sota con seguro que es su presidente, seguro que es su entrenador y bueno, aparte mantenemos independientemente de la incógnita de Rafa, por lo que todos sabemos, y de los dos brasileños que están en un compás de espera que tampoco a día de hoy pensamos que no podamos hacer algún esfuerzo en virtud de la contestación de la gente que pone los dineros. ¿Se puede vincular un poquito tal vez esas dos probables bajas de los dos brasileños a un intento por retener a Rafa, sino ofrecerle algo? No, él tiene un año de contrato y nosotros lo que no vamos a coartar es el desarrollo económico de un chaval. Nosotros tenemos unas limitaciones que, aunque podamos, no vamos a abrir brecha entre unos y otros. Les hemos comprometido, se ha hablado personalmente con cada uno de ellos. Tenemos gente comprometida, todos sabéis lo que han hecho en los últimos años. Para nosotros era sagrado, a pesar de lo que os comento hace cinco meses, responder a un compromiso que para nosotros es sagrado. Es decir, lo primero son nuestros profesionales y después todos los demás. Por eso negociamos con algunos proveedores de la manera que negociamos. Estamos sumamente satisfechos de que a día de hoy solo les falta el 50% de una cosa que la van a cobrar antes del final de mes, por lo tanto estaremos al día con ellos. Y el acto de ayer, a pesar de ser durísimo, que lo fue, fue sumamente motivador para la gente que estamos. Se me pone hasta la carne gallina porque lloré como un crío, pero fueron lágrimas dulces de saber que independientemente de quiénes sigan y quiénes no, tenemos una familia que nuestros caminos, incluso con el que se vaya, por decisión técnica, se volverán a cruzar seguro. La cláusula de refusiones de 300.000 euros es una cantidad muy complicada de percibir a día de hoy, aún por lo grande, ¿por cuánto podría, si el jugador pidiera, el tener esa oportunidad y salir fuera? Fundamental que el jugador nos diga lo que quiera hacer. Nosotros, este club no es ni mejor ni peor que otros, pero sí que es diferente. Nosotros no vamos a coartar ningún desarrollo profesional, humano o económico de un jugador que vino siendo un niño y se ha hecho un nombre en Navarra, va a tener un niño, una criatura navarra con una navarra, y no vamos a coartar eso. Pero una cosa es no coartar y otra cosa es decir con contundencia que ese jugador lo ha hecho nuestro cuerpo técnico y que él está sumamente a gusto, y lo dijo, no sé en qué entrevista, en qué periódico, que todo el mundo le da fuera, pero que esta es su casa. Entonces, nosotros vamos a negociar desde la fortaleza de saber que si alguien quiere venir con 20, 30.000 euros, que no venga, porque no se lo va a llevar, por nuestros cojones, vaya, que no se lo va a llevar. ¿Os ha dicho él claramente algo, ya oficialmente, que si quiere que le dejéis marchar o quiere continuar? Nosotros vamos a respetar lo que nos diga, pero lo que sí nos ha dicho claro es que pase lo que pase, esta es su casa, y que donde ha crecido y se ha desarrollado es aquí. Lo que ha dicho Arasa es que Imanol es su padre, y lo que ha dicho Sinviña es, ayer, dándome un abrazo llorando, que jamás habría pensado que un equipo pudiera ser una cosa así. Por lo tanto, es cierto que ayer fue una especie de despedida de ellos, pero recuerdo que Sinviña viene aquí con 18, se ha hecho también hombre aquí, y que yo no descarto el poder, si todo sale bien y las tatonadas de rigor y el trabajo de mi gente funcionan, el ser más ambicioso e incluso trasladar lo que he trasladado aquí, nuestra mano abierta, a Lorvina, porque es un proyecto que merece la pena, y nosotros no nos vamos a esconder en momentos de crisis, porque no todos los proyectos merecen un buen trato, y en ese sentido yo creo que Lorvina es el mejor proyecto deportivo de Navarra, femenino, de largo, de largo, ha sido injustamente tratado de largo, y es la única cosa que no me voy a cortar. En todo lo demás que tiene que ver con el Sota y tal, me cortaré, pero lo que está pasando con el Lorvina me parece una cosa alucinante. ¿Ha recibido el Sota alguna oferta de algún otro club por otros jugadores que puedan llamar la atención, o os han dicho esos jugadores o algún jugador de la actual plantilla que le gustaría cambiar de aire? Ni uno, nadie, nadie que esté aquí quiere irse, no sé por qué, no sé qué le damos aquí en esta tierra, pero nadie se quiere ir, nadie. ¿Y oferta de algún otro club? No, hay un interés claro por Rafa, que viene de hace tiempo, de los tres grandes, hay cierto interés por Jesús, y ese interés de Jesús nos ha trasladado a economía real. El otro sí que hay algo de economía real, pero como digo, si alguien piensa que por 30.000 euros se va a llevar a uno de nuestros buques insignias, que se coja los cojones porque no lo va a hacer posible. O sea, el que quiera que pase por taquilla. ¿Es un equipo que está interesado por Jesús Lito? Yo esto, sabes, en el caso cuando no te hablan de economía real, prefiero no hablar, porque es normal que la gente se interese por Jesús Lito, pero ya el año pasado cuando renovó por nosotros, tenía ofertas mayores, y renovó por nosotros por tres años. Jesús no me preocupa, Jesús va a seguir aquí muchos años, nuestro cuerpo técnico va a seguir muchos años, hay una estructura de 7-8 fijo que garantiza el sabor navarro del proyecto, hay juveniles que vienen como un tiro. Por cierto, nuestro equipo filial se juega al ascenso este fin de semana y el que viene con el equipo cántagro de ascenso a división nacional A, y nosotros vamos a ir a ganar. Y reitero mi ofrecimiento al actual Leorvina a través de nuestra fundación para hacer un trabajo en común y que sea posible que ellos puedan competir con dignidad. ¿Qué cláusula tiene que sufrir? Bueno, como no veo ningún riesgo, no, de verdad, como no veo ningún riesgo, ni lo sé, así como la de Rafa sí lo sé, y es evidente que le queda solo un año, y lo mismo que digo, que no vamos a aceptar 25.000, también digo que no pretendemos 300.000, pero que el que se lo quiera llevar esta temporada, ellos verán. Es el mejor jugador nacional, el mejor jugador nacional que hay en estos momentos, que no esté en uno de los grandes, de largo, y mejor que la mayoría de los de grandes, quitando a Sergio Lozano, Miguelín, y vaya, yo no lo cambiaba por ninguno más. ¿Con qué cantidad entonces? ¿Ni 20.000 ni 300.000? Hay que vengar, no hay que dar pistas. Llevamos 16 años en división de honor y además tenemos un maestro que es nuestro entrenador, que esas cosas al final en este club están delimitadas, lo que es responsabilidad de cada uno y lo que diga el jefe. Pero, doctor Tantano, sí que hay que entender, por ejemplo, que quedándole un año de contrato, una posible venta a traspaso de Rafousing podría paliar sobremanera la economía del club. Sí, pero vuelvo a incidir. Si él se va y nos da, no sé, la cantidad que entendáis, nosotros tenemos que fichar a un tío, y yo no veo en el mercado ningún tío que se le parezca por una cantidad razonable. Por lo tanto, como tiene un año de contrato y lo consideramos como uno de los nuestros, y yo tengo mensajes íntimos de él y yo hacia él, que me hace claro que él habla el mismo idioma que yo. Muchas gracias.